y las plantas de interiores esta es la por tus costos esta de acá es la es la 10 part 10 en bach ya sirve para interiores es la famosa lengua de suegra son plantas plantas para interiores vean que bonito plantas para interiores tú las siembras y las puedes tener adentro de la casa esta es la suculenta es la bromelia ahora vamos a ver las de exteriores exteriores este es para exteriores 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 la primera interior la segunda son exteriores todas estas es la maravillosa también